I know what to hear Seguimos en Día a Día y ya estamos listos, prontos para recibir a la próxima invitada de este bloque A Silvia Peláez, de Último Recurso, bienvenida, muchas gracias Gracias a ustedes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien Vamos a hablar específicamente de una charla que se dio, que se va a emitir en diferido por este canal Pero antes, quizás alguien del otro lado no sabe qué es Último Recurso y el trabajo que hacen Así que contame un poquito de qué trata esta organización Bueno, Último Recurso es una ONG que tiene más de 30 años de creada Y que fue la primera institución que se dedicó a la prevención del suicidio en el país Fue creada por el hermano franciscano Pedro Frontini Quien instauró la primera línea de crisis Que por más de 30 años llegó a todos los rincones del país A todas las horas del día, todos los días del año 24 horas, 365 días del año y era la única La única y generó una cultura de que tiene que haber una línea de crisis Totalmente Tanto es así que después fue creada por ACE una línea Y no deja de ser un reconocimiento a que todo lo hecho no fue hecho en vano Totalmente Cada vez, la realidad es que desde hace un tiempo esta parte Yo creo que eso lo hablabas hace un tiempo, unos meses con Fito Que antes no se podía hablar del tema, ¿no? Antes era un tema que no se podía hablar en medios, pero no se podía hablar en ningún lado Sin embargo, es totalmente tabú Sin embargo, yo creo que en el último tiempo nos dimos cuenta la importancia que tiene Ponerle un nombre al suicidio, a la idea, a la intención de hacerlo, de autodeniminarse Cómo podemos ayudar y que conversarlo, exteriorizarlo, ayuda a que esas personas no lleguen a cometer ese acto Sobre todo porque además en el último tiempo, con la pandemia Han habido muchos intentos, ¿no? Sí ¿Cómo resultó este último año y medio, estos últimos 18 meses? Mira, los primeros meses de pandemia las cifras descendieron Como se prevé en todas las epidemias internacionales Eso es una evidencia científica Pero cuando va avanzando la pandemia y a posteriori, las cifras se disparan Nosotros decimos que ahora tenemos el diario del lunes Porque sabemos que se van a disparar más Por eso tenemos la suerte de poder tomar medidas preventivas Y sobre todo hubo un disparo en las cifras en los jóvenes y adolescentes Bueno, eso era otro que quería hablar En realidad, yo te voy a contar una experiencia personal Hace unos años vi una serie Que se trata justamente de una adolescente que decide quitarse la vida Que se llama 13 razones por o por 13 razones Y me parece que esa serie que se veía en streaming Estuvo producida por una cantante muy famosa, Selena Homes y demás Puso también sobre la mesa el suicidio adolescente Y la intención del suicidio en adolescentes Y puso la importancia que tienen los centros educativos Porque tú te fijas que hay una escena donde la protagonista va a pedir ayuda El consejero estudiantil Que de alguna manera él evita el tema Y después se arrepiente mucho Claro Porque tenemos que prepararnos para desprejuiciarnos Y animarnos a hablar del tema y también a escuchar Lo importante es que aunque no lo querramos hablar O aunque no querramos asumir que eso pasa Existe igual Entonces que es totalmente necesario conversarlo Y que sucede en gente adulta y que también sucede en gente joven ¿Qué sucede en nuestro país con la gente joven? ¿En cuál es la situación actual en la que estamos? Y que ha habido un aumento Pensamos que se va a estudiar la razón Sí, claro, todavía no se sabe Exacto Y sabemos que en el Ministerio de Salud Pública Van a revisar las historias Para poder investigar Y nosotros podemos tener la hipótesis De el consumo de sustancias adictivas Y también el encierro y el aislamiento Que es un factor desencadenante en una etapa de la vida Donde es necesaria la socialización con pares Completamente Pero veremos qué dicen los estudios Nosotros como último recurso Con la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay Fuimos convocados por el Instituto Karolinska de Suecia Y vamos a empezar ya estos días Una investigación sobre Qué pasa con el comportamiento suicida en las pandemias Es un estudio multicéntrico Y vamos también con una hipótesis de trabajo Con respecto a lo que tiene que ver el seguimiento O el no seguimiento ¡Qué interesante! Muy interesante y un gran honor Que Uruguay pueda entrar en un estudio de tal nivel Con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud Porque de estos temas hay que hablar, Anaí Pero hay que educarse, hay que formarse No podemos ser opinólogos No, claro, totalmente Y no todos decir a mí me parece O para mí es por esto No, estudiemos, investiguemos Y nos podemos equivocar Pero estudiando Claro, y sacar también el prejuicio Sobre la persona que está viviendo esa situación Porque muchas veces también entra eso Entra cómo lo puede hacer si tiene hijos Cómo lo puede hacer si tiene una casa donde vive Y nosotros ahí no tenemos nada que ver Tenemos que intentar ayudar a la otra persona Como sea, sin juzgarla Y la persona no hace eso porque sea una persona mala No está cometiendo un delito Como antiguamente hasta, digamos Decidía que la herencia de quien se había suicidado Fuera para el virrey como castigo Totalmente Estamos viendo justo un spot que es súper interesante Que lo lanzó hace un tiempito Con la ayuda de varias ONGs Que en un momento dicen incluso No era yo No me empiezan a contar cómo se sentían Quizás personas que pasaron por una depresión muy grande Y que finalmente lo que te dicen es que no eran ellos Y en este spot hay gente muy conocida Y bueno, y Karina Viñola, por ejemplo Y el Canguro Porta estuvieron ayer en esta actividad Muy bien Donde se puso esto en palabras Contame esta actividad Ayer hubo una charla en el Montevideo Music Box Que tiene que ver con todo esto, ¿no? Sí, tiene que ver con hablar del tema Pero hay un paso más acá La Organización Internacional de la Prevención del Suicidio Nos recomienda crear esperanza a través de la acción No es solo el escuchar que está muy bien O el hablar Es también acciones concretas Que le den esperanza al otro Nosotros desde el equipo de Último Recurso Con mi compañera María José Diagosto Expresamos justamente ayer Que lo que había hecho esta producción de Tattoo Producciones Era crear esperanzas por medio de la acción Nos acompañaron representantes del Ministerio Alejandro de Barbieri Y Martín Charquero Como un coordinador excelente Pero también dieron su testimonio personal Muy valientemente Canguro Porta y Karina Y lo importante de esto para nosotros es justamente Dar esperanza a través de la acción Eso es fundamental El poder dar ese paso Nosotros recibimos algunas canastas de donación De futbolistas que juntan alimentos para otros que los necesitan Y quisieron colaborar con la charla a través de las canastas Y nosotros A la gente del Cerro que nos acompañó por más de 10 años Y que demostraron que el suicidio es prevenible Y sobre todo cuando la comunidad se compromete Bueno, hoy estuvimos con ellos repartiendo esas canastas Y queremos agradecer públicamente a los que la donaron Y la alegría del reencuentro con esta gente del Cerro Que con la pandemia hacía tiempo que no nos veíamos Y pudimos ver una vez más Cómo esa semilla cayó en tierras fértiles Porque la red sigue funcionando Para una canasta Para un medicamento Para un respaldo emocional Para dar los primeros auxilios suicidológicos Ahí, ahora vamos a ver acá una tarjeta que tengo Que es oro en polvo Lilian Peña, por ejemplo Que es una referente que ganó un premio también Por toda su actividad Justamente puso su casa a disposición hoy Y es una campeona de repartir los botiquines De primeros auxilios suicidológicos Ahí está, ¿qué es lo que tengo acá? Botiquín de primeros auxilios suicidológicos Eso es una palabra muy difícil de decir Me resulta muy difícil de decir Una tarjetita así cortita como la ven Pero que del otro lado tiene lo esencial para abordar Lo básico Preguntar directamente acerca de intenciones De realizar un intento de autoeliminación ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Comunicar con calidez y firmeza Tú no quieres morir sino dejar de vivir así Alejarle las noxas, no dejarlo solo Sembrar la esperanza Asumir que desde ahora yo me hago cargo Y trabajar siempre en red No es solo poner a la persona que está en riesgo en una red Es yo cuando ayudo Sea como miembro de la comunidad O como profesional Debo trabajar en red con otros Ser fraterno con mis colegas Con mis compañeros de trabajo Y mostrar con el ejemplo De nuevo con los hechos A quien nos pide ayuda Que hay una red solidaria apoyándolo Porque también las personas que muchas veces vienen de familias disfuncionales Cuando ven como un tironeo entre los diversos actores Que en realidad estamos generando salud Cada uno desde un distinto lugar El no mostrar unidad no es positivo para la prevención Para la persona A mí desde el otro lado lo que sí me llama la atención Que me parece una vez que se lee O una vez que se sabe Me parece lógico Pero sí me llama la atención Como esto de preguntar directamente Es una cosa que a todo el mundo le está seguro Te dice Claro No le daré la idea No, exacto Nadie tiene esa capacidad mental De poderle meter una idea a una persona Que no la tenga Y de este tipo, ¿no? Aparte Exactamente Con esta magnitud Al revés Es la posibilidad de que se pueda hablar del tema Inclusive para que me diga No, no he pensado eso Me ves triste por tal razón, por ejemplo Ajá, bien, bien Perfecto Bueno, esta charla que se dio ayer en Montevideo Music Box Que recién comentábamos Que lo que buscaba también era concientizar Y dar herramientas para empezar a accionar, ¿no? Va a ser transmitida por BTV porque BTV la cubrió Exactamente Y va a ser ahora el domingo es el clásico, ¿verdad? Sí, sí, sí Cuando termine el clásico de Uruguay Bien Que esperemos que estemos todos muy contentos Bien Vamos a tener esto en pantalla Bien, perfecto O sea que después del partido va a estar esta charla Que dio la organización Último Recurso En el día de ayer a las 21 horas Ahí está Por BTV Plus Para quienes no hayan podido acudir Quienes no se hayan enterado Pueden revisar todo este material Que está de lo más interesante Y para irnos, para ir terminando Te quería consultar Que tengo entendido que ahora en septiembre Se conmemora, no sé cómo decirle El día mundial para la prevención del suicidio Queremos invitarte a ti y a todo el equipo De este programa que siempre ha sido tan solidario con nosotros A ir a las 18 y 30 En el pasaje de los derechos humanos Casi la Plaza Cagancha Con una vela amarilla Porque el hashtag es Vos también podés ser luz ¿Y por qué prendemos una vela amarilla? A esa hora en todo el mundo Aunque no coincidan los usos horarios Pero más o menos en el lugar de esa hora En la región geográfica Las personas prenden una vela amarilla En memoria de aquellos que tuvieron una muerte innecesaria Y como modo de intentar sanar y abrazar A sus familiares o a sus amigos Que sepan que no los hemos olvidado Y que la manera es por la acción La mejor manera de homenajear a alguien Es por una acción concreta Muy bien Los esperamos el 10 En las 18 y 30 Van a respetarse las medidas sanitarias Como es el tapabocas Vamos a llevar alcohol en gel Pero como es un lugar al aire libre Y la velita amarilla Perfecto Muchísimas gracias Silvia A ustedes Un beso grande Bueno Nosotros nos queremos una tanda cortita Porque todavía queda día a día Junto a vos